Hola, 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 queridos amigos, Naguara, bienvenidos de nuevo a mi canal Argenis Videos 1, les habla Argenis Bienvenidos, muy grato estar de nuevo con ustedes, Naguara, les estaré mostrando en este video otros rincones de Barquisimeto, otros lugares para que sepan cómo está la ciudad, su vida cotidiana, etc. Estoy por el circo de los hermanos Valentinos, los Valentinos que nos visitan Este circo ha visitado durante muchos años a nuestra ciudad Barquisimeto con sus funciones muchas, muchas funciones de muchos, muchos años Este viejo, este circo es muy viejo, este circo fue creado en 1938 por el señor Jesús no recuerdo el apellido y la señora María Luisa me disculpan si me equivoco con los nombres el señor Jesús y María Luisa que tuvieron estos señores abrieron el circo en 1938 con mucho esfuerzo daban funciones en escuelas y le pedían a la gente que trajera sus sillas para que pudieran ver la función porque no tenían mobiliario para esas funciones pero con trabajo y tesón pues fueron creciendo bastante estos señores tuvieron 13 muchachos y cuando estos muchachos los pusieron a estudiar en todo México a sus hijos, 13 y cuando ya estaban en edad universitaria a cada uno le fueron preguntando ¿universidad o circo? y todos dijeron circo y así pues este circo no es solamente un circo esto se creó denominándose circo de los hermanos Casca que era el apellido de la señora que les mencioné fundadora pero este circo se ha dividido en otros circos son varios circos que conforman una sola organización circos por ejemplo van a buscar la chuletica por acá que la tengo por acá circunión circo ruso sobre hielo circo de los valentinos que es este circo rolex circo espectacular circo chino de Pekín los pica piedras sobre hielo etcétera son muchos son 20 que hacen funciones en América y esto no es cuña ni nada sino para que nos culturicemos un poco fíjense la gente aquí haciendo su cola para la función de hoy sábado sábado 3 de febrero del 2024 los valentinos de repente si sales aquí me avisas y te pongo en los comentarios saludándote o en el próximo video aquí está la gente haciendo su colita y hay unos entrando para la función de este famoso circo mexicano estos son de México estos cuates estos amigos y bueno es un sitio más para distraerse en la ciudad no nos abundan tantos lugares entonces esta es una alternativa ahora estoy por el cardenalito el cardenalito acá con su famosa tinaja esto es como que representativo de la región de Kibor Kibor que es una zona muy artesanal la hacen artesanías maravillosas muchos artistas artesanos entonces esta tinaja representa una de las virtudes del Estado Lara que es la artesanía y bueno es un sitio de esparcimiento donde la gente viene a relajarse un poco hace una brisa divina los crepúsculos se disfrutan muy hermosos cuando el cielo está despejado desafortunadamente hoy estaba nublado pero tenía que venir a grabar y les traigo estas imágenes y estamos por acá por el cardenalito fíjense está muy verde la ciudad el famoso 4 el famoso 4 que es un signo un icono de nuestra ciudad y el 4 muy representativo de nuestro tamurangue recuerden que Barquisimeto es la capital musical de Venezuela aquí hay muchas representaciones culturales en especial en la parte musical con nuestros grupos de tamurangue por el Zambil ahora en Aguara salto de un lugar a otro yo para traerles estas imágenes uno de los principales está ahí cabeza a cabeza con el metrópoli y las trinitarias como el principal están ahí peleándose el primer puesto de ser el principal centro comercial de Barquisimeto los tres son buenísimos pues y ya he visitado dos acá el Zambil se los he mostrado por dentro y el centro comercial las trinitarias me falta el metrópoli que espero ir próximamente para mostrarles que también es tremendo centro comercial grandísimo un cine espectacular y muchas tiendas muchas tiendas pujantes allá que se vende de todo también ese centro comercial Aguara por la botella le di duro y me moví bastante para que para traerles estas imágenes y estos recuerdos los que están fuera del país me imagino que disfrutan mucho estas imágenes aquí estamos por la botella Maltín Polar tremenda propaganda pegó aquí la Polar cuando puso esta botella aquí pues ahí está le faltan los hielos me acuerdo que en sus orígenes tenía unos hielos que rodeaban la botella y bueno el parque la música que mucha gente viene para acá también a entrenar a traer a los muchachos y a relajarse a sentarse en un banco a ver los carros pasar o conversar etc la botella aquí está más cerca aquí estamos más cerca bueno también es un ícono que porque mucha gente lo recuerda mucha gente pasaba por aquí la Libertador esta es la avenida Libertador que es una de las vías principales de la ciudad y siempre era un punto de referencia bueno nos vemos en la botella ¿por dónde queda eso? eso queda por ahí acerca de la botella etc entonces se ha convertido en un símbolo también de la ciudad este es el parque la música y aquí están los rutas ahora seguramente te montaste mucho estas rutas ¿qué es? parece el Futa 12 entonces bueno ¿quién no se montó en estas rutas por aquí para ir para la universidad o para ir para el trabajo o para ir para la Vargas etc centro comercial Arena Plaza ya está a través del circo de los Valentinos bien bonito ese color rosado tipo Barbie que ostenta en estos tiempos el circo Los Valentinos este es el estacionamiento de una nueva empresa no tiene mucho tiempo creo que no llega ni al año acá en Barquisimeto por supuesto que es la supermercado Río eso es inmenso por allá por dentro algún día se los muestro para que vean eso y de otros rubros en algún momento estaré por dentro si es que me dejan grabar porque ustedes saben que cada empresa tiene sus normas si me lo permiten con gusto les mostraré por dentro y bueno aquí en el Arena Plaza que esto le ha dado bastante vida a este centro comercial el supermercado Río Vixa de verdad que en todos lados hay una y bueno como hoy es sábado la gente no está tan llena entonces llena más los días de semana sin embargo aquí les muestro un poco más cerca el supermercado tremendo supermercado ahí si es cajero vale para que uno salga rapidito pagar sus compras y sale rapidito y consigue de todo valga la cuña a lo mejor un día esto me contratan y bueno les hacemos algo mejor y bueno y aquí la gente se va para su casa se relaja se mira una peliculita por allá hasta las 10 y después bueno una cervecita seguramente en algún sitio nocturno para relajarse un poco y después descansar el domingo y para la iglesia muy importante y descansar miren gente llegando pues y por acá bueno otra pizza de verdad anáhuara como le dije ya están en todos lados y bueno allá las chicas que se ponen allá en la puerta y le dan a uno un pedacito de pizza a mí me dieron un pedacito cuando pasé por allá cuando estuve por allá esta amable señorita cada quien que pasa le dan su pedacito de pizza una forma de comer de publicitar el producto la pizza la divina pizza miren como dice allá tres combos en el centro comercial arena plaza y ahora estoy por el monumento al sol naciente anáhuara la magnífica obra en sus mejores tiempos de carlos cruz 10 el artista cinético porque en estos momentos el monumento al sol está un poquito descuidado en cualquier momento se cae uno de esos rayos del sol esa estructura que vieron ahorita representan los rayos del sol tengo entendido que se ha hablado con la con la fundación carlos cruz 10 porque ellos son los que tienen que hacer las reparaciones claro eso lo pagaría la alcaldía pero ellos son los encargados porque son los que saben de eso pero no sé qué ha pasado creo que no han llegado a un acuerdo ojalá que pronto se solucione esa negociación y se reparen se repare el monumento al sol naciente que ya tiene como 34 años eso se inauguró en 1989 era presidente Luis Herrera Campins anáhuara bueno él fue en su mandato fue que se iniciaron las obras no sé si en el 89 no me acuerdo quién era el que estaba de presidente ustedes me dirán ustedes saben más que yo yo soy yo soy de menudo para acá bueno seguimos por acá por la esta es la avenida los leones al frente de las trinitarias y del monumento al sol naciente en Aguara seguimos por acá miren el parque del este se ve bonito allá está el nuevo campo de béisbol menor que quedó hermoso espero que comiencen los juegos para irlos a ver aquí sigue el monumento al sol naciente y bastante tráfico en la en los leones uno de los principales hoteles de nuestra ciudad el trinitaria suite y la el centro comercial el centro comercial las trinitarias como les dije ya los he traído por dentro el centro comercial y aquí están las chamos jugando padel los jóvenes y los muchachos este deporte estas canchas están en el centro comercial de la trinitaria este deporte ha pegado con fuerza en la ciudad y bueno aquí están los chamos relajándose hoy sábado sábado 3 de febrero Aguara de Dechamito jugando el padel este deporte que se ha puesto de moda en Barquisimeto y bueno mientras sea deporte bienvenido y nos pasamos ahora para el paseo El Cardenalito pero ya por acá en la Venezuela con Avenida Los Leones ya cayendo el sol ya se acerca la noche salí tarde a grabar pero estaba muy ocupado yo tengo un canal otro canal de YouTube referido a casos policiales vayan y me siguen ahí tengo 147 mil seguidores al día de hoy y son casos los hago con mucho esfuerzo y mucha mucha investigación está muy interesante casos policiales hoy puse el de la cantante Naya Rivera la dama que en un sacrificio como madre pues ella ella se ahogó salvando a su hijo de cuatro años cuando ambos disfrutaban de un lago allá el lago Pírito allá en en California de donde eran ellos la famosa actriz y cantante Naya Rivera que triste falleció salvando a su hijo vayan a mi canal de casos policiales que está aquí arriba se los dejo también se llama AM Crimen también se los dejo en la descripción y ahora seguimos por acá por el cardenarito la entrada este de barquisimeto todos los que vienen de la región centro occidental y de por allá de los llanos esta es una de las entradas y esta es la autopista centro occidental cimarrón andresote en Aguara por aquí llegas directo a Yaritagua y a Cural de acá agarras también para para Aragua Carabobo Valencia Maracay todo lo que es para allá para el centro Caracas la región capital todo lo que es para esa zona y si bifurcas a la derecha pues bueno para Carigua Barinas todo lo que es los llanos de Venezuela entonces pues esta es una una autopista muy importante aquí está el 4 el instrumento musical representativo de nuestra de nuestro estado el 4 aquí hay grandes cuatristas en esta en esta zona en esta zona del país en este estado y también guitarristas acuérdense de Alirio Díaz de Carora Mundial fue un guitarrista de talla mundial Alirio Díaz tuve la oportunidad de ir a varios conciertos en auditorio Ambrosio Oropesa ahí en la Ucla Anahuara tremendo guitarrista y que veladas tan maravillosas que en paz descanse Alirio Díaz de Carora y bueno fíjense las flores estoy por el cardenalito ya que hay una floristería donde hay unas flores hermosísimas y la gente que trabaja pues ganándose su plata con ese arte que es las la siembra de hermosas flores y los edificios que están por acá no me acuerdo cómo se llama este conjunto de edificios por acá por el parque el cardenalito Aguara inmenso esos edificios y esta zona tan agradable en la entrada de la ciudad por aquí estamos fíjense eso lastima que está nublado el cielo si no se verían los hermosos crepúsculos que nos distinguen y aquí está este monumento que se consigue en los que vienen de centro occidente cuando entran a Barquisimeto aquí dice Barquisimeto este monumento y aquí la gente viene y se sienta camina hace ejercicio o se pone a observar los vehículos que vienen llegando a la ciudad y bueno una forma de distraerse también y bueno amigos está culminando el video ya está llegando a su final les agradezco se suscriban le den like comenten activen la campanita y difundan este video para seguir creciendo muchas gracias a todos y saludos que Dios los bendiga nada y me ¡Gracias!